Hola, Lucho, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para Ricardo Correa también, a través de Tiempo Adicional y Vez Cable Perú, como siempre presente en los grandes eventos deportivos, siguiendo la fiesta máxima del fútbol, la fiesta máxima de los mundiales. Hoy aquí en Tierra Brasileñas estamos en Río de Janeiro para poder conversar un poco de los partidos que se han venido dando ya. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Hay algunas selecciones que ya están clasificadas y hay algunas que de repente están buscando o tratando de buscar su emparejamiento perfecto, ¿no es cierto? Imagino que se van a acomodar algunas. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. A Ricardo, a Lucho Polín, a los amigos televidentes, un cordial saludo. Así es, ya se está terminando esta primera fase de la fiesta del fútbol. El fútbol, mañana hay un partido importante, no Chile-Holanda, ¿no? Para ver quién queda primero en ese grupo, ¿no? Porque el que queda segundo va a jugar con Brasil. Entonces ya, como tú dices, la cosa como que no, ya se va definiendo poco a poco, ¿no? A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Jugar con Brasil o jugar con México? En el caso... No, porque el que queda primero juega con Brasil. Claro. Y el que queda segundo juega con México. Juega con México. No, perdón, a ver. El primero que juega con México y el segundo juega con Brasil. Ahí está el emparejamiento. Claro. El primero juega con México y el segundo juega con Brasil. Ahora podría ser viceversa también porque no sabemos quién va a quedar primero. México con Brasil están empatados en puntaje. Eso también se define, ¿no? Todavía están empatados en puntaje. Por ejemplo, también la posibilidad de Alemania-Argelia, ¿no? En cuanto al primero del grupo G con el segundo, el grupo H, que hoy justamente ganó Argelia, ¿no? Golió. Entonces es lo más posible que quede en segundo lugar en su respectivo grupo, ¿no? Y en otro de los grupos también que ya está definido es Colombia, que pasa como primero. Así es. Y que podría jugar con Uruguay o Italia. Así es. Este partido también se juega el martes. Es un partido de vida o muerte. O Uruguay o Italia. Uno de los dos. Así es. Hay algunos partidos que están muy buenos, que van a estar muy buenos los partidos que se vienen. Francia-Nigeria, por ejemplo, ¿no? También Argentina, que es lo más probable que quede primero en su grupo F, jugaría con el segundo del grupo E, que podría ser Ecuador o Suiza. Suiza creo que la tiene más fácil que Ecuador. O sea, más o menos por ahí va la situación, ¿no? Costa Rica-Costa de Marfil. Costa Rica-Costa de Marfil. Lo de Beja, que es lo más probable que quede en el primero en su grupo H, juega con el segundo del grupo G. Que hasta el momento es Estados Unidos. Hasta el momento es Estados Unidos. Entonces, son ya situaciones que se van dando en esta segunda fase de la fiesta del fútbol. Perfecto. Bueno, vamos a observar todas las notas que hemos enviado, compañeros, en este primer enlace, aquí en Río de Janeiro. Así es que adelante ustedes con el programa. Gracias. 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 Gracias.